Tengo reglas. Ni mujeres ni niños. Papá, me diste tu palabra. Deja ese trabajo. Eso no va a pasar. ¿Sabes qué hago? Tengo don de gentes. Anoche se cargó a cuatro de los muestros. Lo encontraré. Y sacrificas algo que quieres. Papá. Policía de Washington. Hermanos que han cogido a tu hija. ¿Cómo? ¿Recurriendo algún food de tu país? Yo nací en Florida. Cuando pilla a ese tío, se va a cagar. ¿Y cómo lo hacemos? Primero la rescato. Lo matamos luego. ¡Estáis locos! ¡Os enfrentáis a un escenario! ¡Os pate el picadillo y yo estaré mirando! ¡No puedes matarme sin más! Acabo de hacerlo. No sé. He oído el sermón. Tenía que detenerlo. Tú y yo tenemos un asuntillo pendiente. ¿Qué somos, vikingos? Todo es sencillo. ¡Vamos! ¡Al hoyo! ¡Listo! Cuando acabe esta copa, acabaré contigo. ¡Gracias por ver el video!